¿Cómo están gente? Nos volvemos a encontrar con otro video de nuevo Y aún así, lo ven por el fondo Vamos a jugar un juego de carrera Porque claro, estamos en el caraje Ahora vamos a la pista Vamos que primero Uy, mira como enciende ese motor Vamos a la línea de partida Vamos, 3, 2, 1 Vamos así, corremos este coche Uy uy uy, mira como eso Ese arrancó Bueno, también el rival con ese estilo Wow, la otra Pero dejemos de hablar y vamos Uy uy uy, mira como corremos Perfecto ¿Cómo llegamos a la meta de Swarty? Y sencillo Mira esta estadística Porque ganamos una tremenda victoria Ahora sí, vamos a la siguiente Ah no, es la revancha Oh claro, vamos a ver ¿Quiere la revancha el tifo? Vamos a darle con esta revancha Que corremos, Dios mío Uy uy uy, como se escucha el motor El rugido, la carrera La tierra Dios, mira Tomás ¿Cómo le dejamos tan la trance de ayudar? Wow, es sorprendente Y claro que sí Ganamos esta carrera Y la estadística Bueno, más o menos Pero el punto es que ganamos esta tremenda victoria Que nos llevamos para la casa Y vamos al siguiente Oh no, el tipo otra vez Ok, vamos a ver Vamos así, humillándolo Y vamos a correr Dios mío Ese motor es todo impresionante Vamos a ver Vamos a ver Uy 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 Mira cómo le dejamos entrar El rival El que pide muchas revanchas Pero él No se acuerda Que le hemos vencido dos veces Y ahora es de su tercera vez Claro que sí Dios Diego Más adelante Si no tuneamos el coche Le ponemos demasiado potente Vamos con el siguiente rival Y ahora sí A prender ese motor Dios mío Uy, ese le salió humo en las ruedas Pero vamos a ver Y arrancamos este auto Dios mío Uy, uy uy Mira Oh Tan rápido se le dejamos tan atrás Es que aceleró de golpe Pero seguro el motor se la apagó Pero mira cómo corremos Dios mío Oh Dios Vaya Maravilla Es que Con el campo Esta victoria Dios mío Ya siempre estadísticas Que no sirven de mucho Pero ganamos esta vez Vamos a seguir Oh Vamos con la revancha Ok, ok Si quieren revancha Vamos que la revancha le damos Porque corremos Con este auto Dios mío Que sí Es el único Pero que Le metemos tanta potencia Porque mira cómo le dejamos tan atrás A los rivales O sea Es un auto Trucho Claro lo sé Es el comienzo de todo Una leyenda Y claro que sí Esta leyenda se vuelve tremendo Campeo A los rivales Que lo dejamos muy atrás Con esta maravillosa historia Y seguimos con el siguiente componente Y ahora Oh no Es el mismo otra vez Ok Vamos que sí Vamos a revancha Contar con esta barrancha Y vamos que aceleremos A toda máquina Es que viejo Wow ¿Por qué acelerar de golpe? Pero depende Se la apaga el motor Y se vuelve atrás Ok Dios mío Seguro no sabe bien cruzar el auto Pero mira cómo aceleramos Pero mira cómo aceleramos Toda potencia Toda velocidad Las montañas Wow Pero mira también Los rivales Dejamos tan atrás Dios mío Que querido Wow Wow Historia 3 Fantástica ¿Por qué? Porque como siempre Lo dejamos Tan atrás Que no puede Ni superar Comenzamos en el siguiente Ah no Otra vez el mismo tipo ¿Cómo que sí? Con su revancha Le podemos arrancar Este arrancón Wow Mira cómo corremos Cómo aceleramos Esas ruedas Cómo desgastamos Esas llantas Porque Dios mío Mira cómo le hemos dejado Atrás al rival Bueno Así que su revancha Nunca le va a sentir Nada bien Porque ganamos Otra vez Dios mío Es que Wow Muy fascinante Las victorias que le hacemos A los rivales Que piden mucha revancha Comenzamos con el siguiente Ah no Otra vez No No da Ay Esto no quiere rendirse Pero ahora sí Vamos a darle a toda máquina Corremos con Uy Uy Vijo Es que mira Cómo se la paga El motor Bueno Al menos lo tenemos La victoria bien asegurada Porque Dios mío Mira cómo corremos Esa velocidad ¿Quién llega? O sea Él puede ir a todo cohete Porque ganamos A la siguiente Que lo no Bueno Eso es de materia Victoria Para muchos victorias Muchas gracias Por ver este video Si te gustó Está fascinado Esta pista Que le hemos ganado A los que piden revancha No te olvides De suscribirte Para que no te perdas De más De esta carrera Que vamos a subir Más adelante Tampoco no te olvides De compartir este video Con tus amigos Para que les siga pidiendo Demasiadas revanchas Con eso Concluimos este video Muchísimas gracias Los espero En la siguiente revancha El siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!